Hola a todos los aficionados hinchas del Athletic y bienvenidos a Tertulias Roja y Blancas. Bueno, como se suele decir el dicho, a la tercera fue la vencida. Ha tenido que llegar el tercer partido para que podamos saborear una victoria del Athletic. Además que ha llegado en un momento importante porque ahora mismo nos vamos a ir con un parón, un puñetero parón de selecciones que básicamente son bastante odiosos la verdad porque nos impide poder seguir disfrutando, bueno, sí, nos impide seguir viendo los partidos del Athletic, pero bueno, hemos hecho los deberes que era ganar al último rival que fue al Celta a domicilio en Balaidos y nada, en el episodio de hoy vamos a tratar un poco de comentar, a analizar lo que fue el partido el pasado sábado. De momento, bueno, salvo que alguien por el grupo de WhatsApp me escribe a medida que va a entrar, hoy me acompañan Carlos, Javi y John. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues muy bien, contento por los tres puntos. Muy bien. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo estamos? Bien, pues igual que Carlos, pues contento con al final cinco puntitos ya, pues bueno, bien, ni tan mal. Ya. Bueno, y como siempre digo, por último y no menos importante y después un episodio, un par de episodios que no pudo entrar, tenemos por aquí a John. John, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, muy bien a todos. Muy bien, contento de volver y contento también por la victoria de Atleti, que hace mucho que no teníamos una, al menos en Liga. Sí, sí, ya tocaba. Lo estábamos hablando antes, fuera de grabación. No sabíamos si era... Probablemente la última victoria en Liga del Atlético, pues haya sido el partido contra el Sevilla o contra el Atlético de Madrid de la temporada pasada, porque ya los últimos resultados fueron ya derrotas, pero bueno, ya temporada pasada, pues fue, ya pasó. Y bueno, a ver, por mi parte, pues tampoco me quiero enrollar mucho para no robar mucho tiempo a vosotros. Entonces, a ver, como he dicho al principio, la tercera fue a la vencida y el Atletic, a base de ponerse el mono de trabajo y aún sin haber realizado un excelente partido, fue capaz de llevarse los tres puntos, los primeros tres puntos de la Liga, como visitante, ante el Taddy Bombaraídos, gracias al gol Iñaki Williams. Una gran noticia, porque lo cierto es que el propio Iñaki, pues ya llevaba desde las dos a tres jornadas, pues buscando su gol. Es verdad que podría haber sido el resultado mucho más abultado, ya no solo por las ocasiones que dispuso del Atletic, sobre todo dos que hubo de las botas de Berenguer, sino porque Mateo Laos, y bueno, hay que decirlo, sí, ganamos con Mateo en el campo, después de no sé cuántos años sin ganar con este personaje en el terreno de juego. Y como digo, el resultado hubiera podido ser un poco más abultado si no hubiera tomado la decisión de anular un gol. Creo que también fue Iñaki Williams que hubiera significado ya la sentencia definitiva, porque además ese gol llegó en la segunda parte y hubiera sido ya el 0-2 definitivo, que al final fue el 0-1. Lo dicho, como no quiero tampoco enrollarme mucho, pues decir que el Atletic salió en esta visita a Baleidos con Unai Simón en la portería, con Valenciaga, Íñigo Martínez, Vivian y Leco en la defensa, con Uniaín vencedor, Dani García y Berenguer en el centro del campo y con Sanset e Iñaki Williams en la delantera. Y luego entrarían Besga, Zárraga, Villalibre, Raúl García y Nico Williams. Por contar un poco así en cuanto a la valoración de los jugadores, pues decir Unai Simón que fue su primer encuentro tras volver de un merecido descanso, porque ha tenido la Eurocopa y los Juegos Olímpicos y bueno, no tuvo tampoco un exceso de trabajo ante el Celta, que estuvo muy pobre en ataque y apenas le provocó apuros, aunque bueno, estuvo atento en un par de balones aéreos y poco más. Valenciaga pues fue fiel a su juego, tapando su banda, que es la función principal de un lateral, pero con muy poca aportación en ataque y lo cierto es que no asomó más que en un par de ocasiones y sus centros no encontraron en ningún rematador. Iñigo Martínez, pues bueno, qué vamos a decir ya sobre Iñigo Martínez, un partido sobresaliente. Sus primeros partidos de temporada están siendo bastante colosales y lo demostró ante el Celta en este partido. Cortó un montón de balones a ras del suelo y también estuvo muy imperial en el juego aéreo, donde ganó muchos duelos ante Santimina y Yago Aspas. Tuvo la ayuda de Vivian, con el que parece que se entiende las mil maravillas, sobre todo por lo que se ha visto en estos tres primeros partidos, y además se evitó que Jonay Simón tuviera que realizar alguna parada. O sea que básicamente Iñigo Martínez, pues bastante bien. En cuanto a Vivian, pues achicó casi todos los balones que rondaron en su zona de acción. Estuvo muy atento en el juego aéreo, cortó un gran pase de Aspas a Santimina. Es verdad que cometió algún pequeño error, pero nada grave, y bueno, Vivian también estuvo bastante bien. Lecoe, pues bueno, en la línea de lo que es Lecoe, sufrió ante los cambios de banda del Celta. Intentó sumarse en varias ocasiones en el ataque, pero estuvo muy desacertado, y por lo menos no cometió así algún error que nos costase algún disgusto. Muñahín, pues Muñahín está bastante flojo. Lleva unos partidos que el Athletic lo necesita bastante, porque además apareció en contadísimas ocasiones y sin demasiada incidencia en el juego. Y aparte que perdió un balón en una zona peligrosa en el primer tiempo, que podía haber costado muy caro al equipo. Vencedor, pues estuvo impreciso con el balón en los pies, y bastante desubicado en muchos tramos del encuentro. Es verdad que mejoró ligeramente tras la redundación, pero estuvo desaparecido en ataque y tiene que dar un paso adelante. Dani García estuvo mejor en la segunda parte que con respecto a la primera. Digamos que compensó su mal partido con el balón, con unas cuantas recuperaciones, pero tanto él como vencedor estuvieron separados en la medular en bastantes ocasiones el partido. Berenguer, pues estuvo a lo mejor demasiado intermitente y algo más desacertado que de costumbre. Pero bueno, como he dicho antes, tuvo dos ocasiones de gol, por lo que el partido hubiera podido haberse marchado con un 0-2 o un 0-3 perfectamente. Y también hay que decir que fue de sus botas una gran acción individual que acabó en lo que hubiera sido el 0-2, que fue anulado por el VAR por falta suya sobre Denis Suárez. Bueno, luego ya hablaremos de esta acción de este gol anulado. Chancet, pues le costó entonarse en la línea de todo el equipo, pero básicamente va poco a poco creciendo como futbolista. Forzó la pérdida del balón de Aido, que dio lugar a su asistencia de gol a Williams, y dejó buenos detalles, o sea que tampoco le hizo ni tan mal. Y en cuanto a Iñaki Williams, pues como digo, falla bastante en las ocasiones que tiene de gol. Esperemos que el gol, este gol que ha marcado, le haga recuperar la confianza. Pero no se puede poner en duda que Williams está trabajando bastante y muy bien para sus compañeros en estos primeros partidos de competición. En cuanto a los suplentes, pues Vesca aportó músculo al centro del campo en los minutos finales que estuvo en el terreno de juego. Zárraga estuvo acertado en la creación, pero cometió algunas pérdidas que yo creo que eran evitables. Villalibre falló una ocasión bastante clara de gol, que hubiera sido ya la sentencia del encuentro definitivo. Raúl García, pues dio una gran asistencia a Williams, que también falló. Nico Williams, pues tuvo unos buenos minutos en el tiempo que estuvo en el campo. Aportó profundidad por la zona de la banda y sirvió un buen pase de balón a vía libre, que no supo aprovecharlo este último. Y ya está. También comentar sobre el Bilbao Athletic, que los cachorros debutaron ayer domingo con victoria a domicilio por 0-1 ante el Zamora, gracias al gol de Nico Serrano, en esta nueva modalidad, en la primera de la Federación Española del Fútbol. Un Bilbao Athletic que jugó con Iru, Núñez, Sillero, Lorente, Cortázar, Prados, Víctor, Diarrá, Serrano, Nico Serrano, Artola y Ewa. Y luego salieron en el segundo tiempo Árberas, Cabo, Gurroseta, Ibaisans y Naveira. Y bueno, eso en cuanto al partido del Athletic y un pequeño detalle del partido del Bilbao Athletic. Y en cuanto a los comentarios de la gente del foro sobre el encuentro del Athletic en Balaídos, pues os leo los comentarios. Empiezo por Chingo 0-17 que dice, Partido muy serio y otro gran despliegue físico del equipo por la manera de jugar con transiciones rápidas y presión alta. La defensa muy bien. Cabe destacar Iñigo Martínez. Muchos jugadores mostrando un nivel bastante alto. Solo Muñahín lo veo algo flojo. Una pena el gol anulado, ya que si pita el manotazo, tendría que pitar el agarrón que recibe en el hombro. Villalibre lento en la ocasión que tuvo. Un saludo y gracias por la tertula que realizáis. Aupa Athletic. Gracias a ti, Chingo, por escucharnos. Vale. Dice por aquí, Peix. Partido de oficio. Muchas imprecisiones. Vivian hoy un poco queriendo ser el que fue el otro día, pero sin dar golpe encima de la mesa. Martínez Zopado. Me hace mucha gracia. Martínez Zopado. Williams, trabajador. En general, bien. Destacaría a Leque. Merece apoyo. El que más de Valenciaga. Si no se habla, es bueno. Tremendo Sunset. Para mí, el mejor. El gol anulado a Willy. Si le pone la mano en el hombro a Berenguer. Primero el defensor para frenarle. Ya es penalti. El brazo de Alex, quizás excesivo, pero sin intención de darle. Y solo intenta librarse. Creo que no debió anularlo. ¿Creéis que está bien anulado? Pues, Dios, que tengo mis dudas. A mí no me parece una jugada que sea para anularla. De todas maneras, yo es que intento... A mí me gustaría que los árbitros fueran... Que es que no lo son la gran mayoría por el gracia. Pero si esa misma acción en el campo del Celta lo anulas, tienes que hacer también lo mismo si pasa en el campo del Atlético, en el campo de Unai Simón. Entonces, ya digo, el problema es que esa misma jugada, luego cada árbitro lo interpreta como esa de las narices. Y como he dicho al principio, a pesar de Martínez Laoz, ganamos el encuentro. Y gracias, y menos mal. Y eso era lo más importante. Vale, sigo. ¿Cómo lo veo ahí, Miquel? Dime, Carlos. Sí, sí, te escucho. En cuanto al gol anulado, yo creo que si no le dan la cara y le dan el pecho o en el hombro, no se pita. Lo que pasa es que, claro, la cara es muy aparatoso y en el bar, bueno, la imagen es bastante gráfica, ¿no? Que le dan la cara y te echa para atrás. Y el otro exagera, Carlos. Y el otro no exagera. Sí. No, no lo pita. Como le dais el tiro al suelo como si lo hubiesen matado, pues, claro, anula. No, pero es que la cara te impide correr, hombre. Si te dan el hombro, como dice Carlos, eso, digamos que no te impide tanto correr. Cuando te dan en la cara siempre, te puede tocar los ojos o lo que sea, te impide correr. Para mí el gol está bien anulado. Si es que no, no hay problema. Encima ganamos el gol. Yo creo que también está bien anulado, pero vamos. A lo mejor el otro. Que el otro exagera. Eso está claro. Sí, sí, sí. Hace su papel, claro. Eso está claro. Que le agarra primero el defensa a Berenguer, también es obvio. Pero no es equiparable una acción con otra, ¿no? ¿Sabes? No sé cómo decirte. Ahora, bueno, para mí bien, pero si más, como ganamos, pues tampoco hay problema. No, no, no. Está claro. O sea, bueno, termino los comentarios de la gente, que me quedan ya un par de ellos. Vale. Veis Tegui, que en el tema de lo que dice Pace, dice, porque Pace preguntaba, ¿creéis que está bien anulado? Y responde Veis Tegui, sí, porque cuando se den jugadas a la inversa, nos gustará que lo anulen. Como lo que estamos hablando. O sea, una misma jugada tendría que ser, tendría que tener la misma interpretación del árbitro igual en un sitio como en otro. Vamos, lo que yo pienso que tendría que ser así, pero luego, por la gracia, no suele ser así. Y por último, Ahorrera Betty, que dice, me extraña que nadie más haya mencionado el fallo de Villalibre. Debe ser Caballito Blanco. Y además, las valoraciones son diferentes cuando se gana que cuando se pierde. No, pues oye, pues tiene razón el Villalibre, el tiempo que estuvo en el poco tiempo que estuvo en el terreno del juego, tuvo una ocasión que hubiera sido ya el 0-2 definitivo. Os voy a decir también y acabo los resultados de la encuesta de Twitter que preguntaba qué nota le ponía la gente del equipo en esta primera victoria del Athletic en la temporada. Y bueno, es un aprobado con un 96,3% y un suspenso con un 3,7%. Y bueno, pues pone parte un poco más que decir. Así que nada, ya os voy a dar el paso con uno de vosotros y bueno, pues voy a empezar por John. Así que bueno, John, pues cuéntanos un poco qué te pareció el encuentro. Pues bueno, creo que al final lo más importante fueron los tres puntos que era el objetivo. Porque bueno, otro empate pues, hombre, si te vas con tres puntos al parón, no es algo malo, pero claro, una victoria así yo creo que no la merecíamos y pues mucho mejor. Pero bueno, lo que he dicho lo importante fueron los tres puntos y creo que fue mucho mejor la segunda parte que la primera. O sea, la primera creo que nos costó adaptarnos al juego y estamos siendo dominados por el Celta y yo pensaba que nos iban a marcar. Pero pues en una jugada tuvo un error el central. Sanzet, que yo creo que está siendo de lo mejor del inicio de temporada, la robó y pues así es que Iñaki que marcó. Que bueno, le viene bien así coge confianza consigo mismo y a ver si puede hacer otra temporada buena como la de hace un par de años. Y luego pues la segunda parte mucho mejor. Y pues bueno, de momento yo creo que si seguimos en esta línea pues nos irán bien las cosas. Yo creo que no es que el Celta sea un rival directo por luchar por Europa o quizás sí. Pero bueno, son tres puntos muy importantes. Hace bastante que no ganábamos allí en Balaido. Entonces pues bueno, lo he dicho, tres puntos muy importantes y pues a seguir. Yo creo que si seguimos así llegaremos, al menos estaremos peleando por Europa porque yo creo que tenemos plantilla de sobra. Y luego pues los jugadores en el campo están vengando. Sobre todo, bueno, el partido de Íñigo Martínez es, bueno, lo hace Ramos o Piqué y bueno, piden el Balón de Oro para ellos. Pero bueno, es Íñigo Martínez y no se hablará tanto. Pero el partido 15 de Íñigo Martínez es descomunal. O sea, no baja del 10 de nota. Y luego pues que Vivian está rendiendo también muy bien a su lado. Y como han descubierto un central para años porque obviamente a Núñez yo creo que ya le ha ganado la tostada y bueno, si Geray como vuelva un poco flojo no me extrañaría que jugase Vivian. Y no tengo nada en contra de Geray que a mí me encanta como central pero es que Vivian lo está diciendo genial. O sea, no le pongo ni un perro. Es cierto que el sábado estuvo un poco más flojo pero bueno, lleva tres partidos en primera división. Tampoco va a ser Beckenbauer. Entonces, bueno, muy bien y bueno, luego sí es cierto que vive un poco más flojo a vencedor y a Muñahing pero bueno, o sea, llevamos tres jornadas tampoco pasa nada. Si tuviésemos la jornada 30 pues estaría más preocupado pero jornada 3 encima tienen un parón después de toda la temporada que por lo visto Marcelino les ha machacado. Entonces, pues bueno, tampoco hay que ponerse nervioso y si no, pues bueno, tenemos a Zárraga que también lo hace muy bien. Entonces, pues bueno, contento por los tres puntos y pues a ver si lo mantenemos. Bueno, he leído que a lo mejor creo que se ha lesionado Sanchez que yo sé, yo le vi salir un poco tocado del partido pero dije, bueno, no será nada porque luego le han convocado para el Sub-21 y ha debido abandonar la concentración pero vamos, yo espero que no sea nada porque tampoco ha comunicado nada el Atleti. Entonces, pues bueno, bien, todo el equipo bien y bueno, lo de Villalibre pues es cierto que la falló pero yo creo que los minutos que tuvo Villalibre lo hizo bien. Salió prácticamente para perder tiempo, no por otra cosa. Es decir, para sacar faltas, para meterle un pelotazo y que corrisse y pues molestarse y listo, bien, excepto que falló que yo creo que estaban fuera de juego por nada, por milímetros. O sea, que si hubiese entrado yo creo que también lo hubiese entrado de algún lado. Pero bueno, bueno, todos fallan, tampoco por nada. Obviamente está el fallo ahí y hay que ser objetivo y decirle, es un fallo. pero bueno, tampoco vamos a matarle por un fallo en diez minutos que juego. No, a ver, al final es el tiempo que le pone el entrenador y él hace lo que puede. No, te iba a decirte que ahora cuando he dicho lo de Sunset que habías leído que a lo mejor estaba lesionado pero que al final la han convocado, esa sensación tuvimos porque estuvimos viendo el partido por Skype José, yo y Javi y hubo una falta que recibió Berenguer y nos quedamos los tres pues con el corazón en un puño porque parecía la rodilla. Sí, claro, porque veíamos que no, veíamos que hostia, que no, que a lo mejor no puede seguir el partido. No, no, y al final sí, y al final sí yo y bueno, y de hecho, pues como he dicho antes de su, de él vino la asistencia del gol anulado. No, yo le digo cuando le cambiaron que como que estaba ahí con el médico y se tocaba con la pierna, a lo mejor está sobrecargado la de un tironcillo y tal, le voy a abandonar la concentración del sub-21 que a ver si es para que no arriesgue me parece genial. Entonces pues, eso era por comentarlo, no sé nada más. Ya, 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 bueno, veremos qué va pasando. Bueno, Carlos, cuéntanos un poco del partido. Sí, el partido de buenas noticias, ¿no? Muchas buenas noticias. Los tres puntos, muchos jugadores que se van, que se les vio buena cara, el ecue cumplió, cosa también que, que bueno, que es una buena noticia, la consolidación de Vivian, el estado de forma de Íñigo, que después de todo el tema del estrés y eso que tuvo, estaba totalmente resuelto y esas cosas en un central son importantes, que vaya cogiendo peso, que él lo vea, que se vea fuerte y es que fue realmente espectacular. Ahí, yo creo que confía mucho en los centrales Marcelino, por eso acorta el equipo tanto, lo hace tan estrecho y con la idea de que arriesga, que bueno, que pueda otro equipo sacar centro si quiere, pero que en ese centro defenderlo muy bien en el punto de penalti, ¿no? Y ahí Íñigo, la verdad es que se está tratando de despejar. En Sanced, ¿no? Que Sanced también está a un nivel brutal, me parece que ha cambiado, se ha hecho muy bien a lo que es la delantera y ha tenido, hay mucho trabajo ahí detrás, se nota, se nota. Y, oye, me parece que va a ser súper útil. Berenguer, pues bueno, ya el caño que hizo en el gol anulado es magnífico y bueno, ya sabemos que es un tío súper válido. William también que marcara, que marcara dos goles aunque no se lo anularan, pero bueno, el gol está marcado y no es algo que se lo hayan anulado porque están fuera de juego ni nada, sino porque es una cosa previa, con lo cual para mí metió dos goles, ¿no? Y, bueno, oye, pues dos goles en un partido pues lo que tanto problema estaba dando William cara al gol pues parece que se va soltando. Y en los puntos negativos pues, bueno, Muniain está bastante desaparecido y se ve que va a necesitar partidos para entrar porque es verdad que va a otro ritmo y el medio centro que bueno, yo siempre lo digo en todos los programas pero es verdad que ahí no hay donde rascar y en este sistema no está fastidiando también mucho, está cortando las posibilidades del equipo porque al jugar el 4-4-2-2 este y los dos delanteros sean delanteros y no hay media punta pues como que mucha parcela para solo estos dos jugadores que no son productivos ofensivamente, ¿no? Entonces esa condena la tenemos pero bueno, por lo demás parece que se está supliendo yo estoy bastante contento porque partidos fáciles no va a haber habrá un par de partidos todo el año que ganemos bien, fácil, bueno, pues a lo mejor un Granada en San Mamé o un partido fuera que marquemos pronto y enganchemos y meritamos tres goles y se gane fácil pero más de dos partidos fáciles no vamos a... partidos de ganar por tres goles no sé si veremos muchos, ¿eh? Claro, claro, siempre cae alguno en San Mamé o eso o el año pasado en Cádiz, ¿no? que se gana 1-4 o el año anterior en Valladolid son partidos que te, bueno, te vienen bien de cara al principio y al final pues lo llevas y ganas fácil pero los demás vamos a sufrir en todo igual que en este pero lo que pasa acá es que para esos partidos necesitas estar acertado de cara al gol Sí, sí, y es lo que nos ha visto en esta primera parte ojalá sea que yo no digo que no sea el caso en algún partido pero espero pero 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 a lo que yo voy es que vamos a Valladolid y bueno, un campo complicado esta gente tiene gente que sabe que hace mucho daño y oye, que el poder competir el competir con ellos ganarle el partido yo me quedo contento me refiero a las críticas de o bueno a la cosa de ojo pero es que podíamos el 8 más que podíamos podíamos pero que ningún equipo está realmente ganando fácil ni siquiera el Barça o el Madrid bueno es que de hecho el Barcelona ganó ayer y por lo que he leído un juego muy malo incluso hasta Coman ya está pidiendo refuerzos sí, sí muy plano muy plano y fíjate el presupuesto que tienen el Camp Nou y tal pero por eso que bueno que todos los partidos van a ser así entonces mientras el resultado sea bueno el equipo compita bien y tal pues yo creo que es para estar contento la gente los jugadores lo dan todo tenemos un entrenador coherente yo creo que está todo bastante bien y a mí me da muy buena espina para este año yo creo que estaremos rondando Europa entraremos o no entraremos ya veremos si salen las cosas pero oye que que pasa contento que creo que hacía tiempo que no que estábamos tan optimistas ¿no? o tenemos motivos para decir oye mira pues aquí estamos podemos sacar pecho y le podemos ganar cualquiera y tal yo estoy contento bastante contento la verdad vale vale pues mira si estás contento todos estamos contentos de eso se trata bueno muchas gracias Carlos y ya para terminar esta primera ronda Javi que conmigo y con José pues fuiste lo que además hay que decirlo que es muy cachondo porque José yo lo llamaba por internet el partido y por internet pero Javi lo veía por la tele y a Javi le llegaba le llegaba la señal antes y claro a mí me a mí es que me desesperaba porque claro ahí va ahí va ahí va decía así en plan un ataque del Atletic y terminaba vete a caar o no sé qué y veía la jugada al minuto sí sí fue curioso sí fue curioso parecía yo un locutor un locutor malo de radio y cuéntanos sí en cuanto al partido y a la temporada en general pues diría entre comillas que hemos hasta ahora claro hemos perdido a Muniain entre comillas vuelvo a decir y hemos ganado a Sancet para la causa porque Sancet desde desde las últimas cinco o seis jornadas de la temporada pasada pues está muy bien y si el chaval sigue sigue a este nivel pues hombre pues por Atletic es un potosí luego Muniain es verdad que está sí es verdad que está está muy flojo está muy flojo está tiene sus cosillas a veces yo en el partido anterior contra el Barcelona sí le di cosas está claro porque es un tío que tiene mucha clase eso pero pero se nota se nota que cuando él no furula se mete por dentro y hace jugar al equipo un poco pues el equipo pues tiene unos problemas como dice Carlos en el centro campo pues muy jodidos y eso da como resultado pues que el partido sea un partido estos que se dice ha sido un partido serio del Atletic pero esos partidos generalmente van asociados a al menos en mi opinión a aburrimiento a tu guazo son partidos que te ofrecen poco más allá de la seriedad que están todos los jugadores bien puestos todos corren todos pelean y luego sí es cierto que que se ganó con todas las de la ley porque Celta yo creo que pues yo no sé si tiró algún tiro a portería de verdad yo ahora mismo es que ni me acuerdo pero pero prácticamente no hizo ni no hizo ni peligro ¿no? todo es bien bien muy bien Sanfet Williams tiene sus cosillas siempre que yo digo con el gol con sus controles con tal pero no se puede negar que el tío se abre para una banda se abre para otra curra mogollón eso es así y me dio un poco de rabia como siempre lo de Villalibre que juegue tan poquito y luego claro jugando tan poco pues como seres humanos que somos pues sales un poco ansioso y quieres hacer quizá en 10 minutos más de lo que deberías porque porque es algo humano porque es así hombre pues fallo una ocasión pues un poco extraña ¿no? porque le viene perfilado para para hacer cualquier cosa menos la que hizo Inigo Imperial Vivian en general bien o sea vamos a ver yo creo que que el el Atletic está bien tenemos 5 puntos en mi opinión deberíamos de tener como ya comenté deberíamos de tener 6 porque en el Che veo normal perder pero veo normal ganarle al Barcelona y veo normal ganar el el sábado pues bueno bien luego claro lo que siempre suelo comentar nos va a dar para Europa pues no lo sé no lo sé porque porque a veces te da el calentón y dices tenemos mejor equipo que este que el otro pero claro luego yo que sé ves al Valencia que el Valencia tampoco es que sea una bestialidad pero claro ves al Valencia y también pues tienen a Gallat tienen a Guedes tiene a Soler que es muy bueno y no sé los puntos que tiene Valencia creo que tiene 7 8 no me acuerdo 7 entonces fácil fácil no va a ser pero bueno pero por lo menos se ve un equipo serio de estos y casi no nos hacen ni ocasiones el Barça te hace porque te tiene que hacer el Elche es verdad que sí que tú pero vamos que tampoco es que nos hagan muchas ocasiones entonces bueno esperar si Muniain se recupera un poco y yo creo que con un poquito que se recupera se recuperará Muniain un equipo competitivo va a ser o sea y eso ya te da buen rol a ver como las cosas Javier si si dime no he tirado a puerta no si es que yo creo que yo solo te voy a decir es que yo creo que me tiró a puerta es que me tiró o sea Unai Simón no tuvo ningún problema nada nada seguía de vacaciones si si como si nos ponemos tú o yo o sea nada Unai Simón no hizo nada más que no sé mirar las galletas es que vuelan por ahí entonces pues pues ya te digo pinta es que no sé serio yo diría el atleti de Marcino pinta serio pinta serio y luego que físicamente hacen estar muy bien y igual generalmente van a tomar o sea son físicamente tan fuertes ahora pues con eso se puede ganar muchos puntos a ver a ver qué tal va todo pero bueno bien bien contento en general contento sí que estaba viendo las estadísticas del partido y fueron tiras a puerta nosotros dos y el Celta cero pues eso nos cuesta nos cuesta mucho crear como dice Carlos y eso bueno ya se sabe que en el centro del campo tenemos un problemilla problemón problemazo pero pero también es verdad que no nos tiran entonces pues bueno pues si vamos equilibrando un poquito eso Williams va metiendo alguna Berenguer que sabes que algunos goles las va a cazar algún día vía libre tal bueno pues por acá por allá pues pues un equipo hombre yo de mitad de tabla para arriba vamos si lo veo claramente luego ya pues ya veremos cómo responde en el Villarreal con la Champions y todos estos sabes y si podemos meter ahí la cabeza que eso os voy a decir pero vamos fácil 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 lo de San Ced es nada son molestias y en plan se ha vuelto para que no vaya más aunque su evolución era positiva he leído ah bueno mira casi mejor no es nada que descanse aquí y que esté bien para el día 11 que me parece que han cambiado el partido el sábado 11 ¿no? a las 9 sí el amigo Tebas que se aburre mucho y le gusta tocarlo sí ha dicho vamos a vamos a hacer algo que en verano en agosto me aburre y si no viene Mbappé más entonces pues mira vamos a hacer un poco el tonto sí nos han puesto no sé jugábamos el lunes me parece que a mí por cierto esta vez me venía mejor el lunes pero bueno sin más y pues sí claro la historia tenía que ser el lunes y luego la trasaron al sábado sábado 11 lo bueno hombre a ver dentro de la mano creo que es en abierto me parece creo que lo dan ese es en gol ese es en gol sí a ver a mucha gente y a mucha gente que va al campo los 16.000 que pueden ir pues les vendrá la mayoría les vendrá bien porque un sábado quieras que no es mejor que un lunes ¿sabes? un sábado a las 9 está muy bien bueno el que viene el que viene en ese partido es Galarreta Eñigo de Galarreta tiene habrá que verle también ¿no? sí a ver está jugando muy bien el año pasado por lo visto dio un año muy bueno es que ese chaval ese chaval digamos en origen antes de las lecciones era muy bueno muy muy bueno buenísimo buenísimo jugaba muy bien al fútbol ese chaval pero claro le pasó como a Muñan y a Seguín y a muchos jugadores estos que se rompen el cruzado una vez o dos yo no sé si se rompió dos veces el cruzado eso 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 te limita mucho pero sí es muy bueno es buen futbolista no sé a ver qué tal con el Mallorca que ha tenido una evolución empezó siendo talentoso y después se ha ido convirtiendo en un futbolista fiable de segunda que ha cogido empaque y tal y ha perdido pues algo de magia un poquito como vencedor lo que le está pasando a vencedor que está más currela y menos talentoso sí puede ser puede ser pero es verdad que esas lesiones joven joven mucho a los jugadores tío porque yo me acuerdo Orbeid a mí Orbeid me parecía escandalosamente bueno o sea un futbolista de la hostia y se rompió ya también no sé si se rompió una vez el ligamento o dos veces también y desde aquello pues tampoco fue igual e incluso Munien que a mí me gusta Munien incluso ya con las lesiones siempre pierde chispa o no sé cosas estas sabes pero bueno a ver a ver qué tal yo espero ganar al Mallorca o sea yo creo que el Atlético al Mallorca sí hay que ganar a otros equipos a la Mallorca sí es un recién ascendido tío yo creo hombre sería lo suyo si es lo normal aunque estamos si es lo lo suyo hacer los deberes ante el Mallorca porque luego tendríamos que visitar el Metropolitano contra el Chico de Madrid hostia si ganamos si ganamos al Mallorca si perdemos al Wanda tampoco no no está claro no si ganamos son 8 puntos de de 12 8 puntos de 12 que está muy bien muy bien muy muy bien pero es que incluso incluso haciendo fútbol finción de este un poco tonto como ha dicho John tú vas a vas con 8 puntos de 12 al Metropolitano pierdes que es una cosa normal y aunque digas 8 de 15 8 de 15 si tú haces la media en toda la temporada y es UEFA prácticamente seguro es más de la mitad son 114 puntos o no sé cuántos o algo así en toda la temporada o sea sería que de 5 partidos 2 ha sido contra el campeón del año pasado y otro que es el tercero o sea tampoco exactamente si tú si tú ganaras el Mallorca vamos estaría de de lujo así vamos si se gana el Mallorca hay que intentar ir a a rascar eso sin duda sin duda claro se puede un equipo así serio es difícil pero puedes como hizo ayer el Villarreal puedes al final nada es imposible a priori los 9 puntos contra los 3 grandes no cuentas mucho con ellos aunque juegas en San Mamés pero bueno obviamente puedes rascar algo pero no cuentas con ellos yo creo que son puntos que siempre se pierden tampoco pasa nada que la Teti no va a luchar por ganar la liga está claro no y es que es cierto es que es así es que además de hecho yo ayer lo comenté en un Twitter que hubo un aficionado que decía que leí un tuit de un aficionado del Atletic que decía que si hubiéramos ganado el partido del Barcelona por los resultados que se han dado claro contaron también la victoria ante el Celta en este partido si se dan los resultados que se han dado en esta jornada estaríamos líderes pero aquí lo que yo le decía es que no va a ser nuestro nuestro cometido no va a ser ese o sea no ni por mucho Miquel yo me acuerdo el año pasado a este en el programa este de la noche de la cop el partidazo esto en Maldini hace la gente la hace la gente pregunta y el año pasado fue o hace dos no sé si fue el año pasado o hace dos no me acuerdo muy bien el Atletic estaba en no sé qué jornada no se acordáis que estaba a tres puntos del primero o algo así no se acordáis en la jornada y llegó a estar líder también o llegó a estar líder o me acuerdo eso fue perdona eso fue hace un par de temporadas hace un par de temporadas sí pero me acuerdo muy bien muy bien de pues eso que le mandan preguntas y de repente pues le llegó una y dijo voy a ver una aficionada de la Atletic y te pregunta oye Maldini tú crees que la Atletic puede ganar la liga me acuerdo perfectamente de aquella pregunta y yo pues y yo pues dentro de así pues como de buen rollo pero dije jo que inocente al final la liga te va a ir poniendo poco a poco en tu sitio y un año puedes tenerlo muy bueno muy bueno muy bueno la Atletic y te puedes meter cuarto quinto vas ahí sabes un año que se te dé todo muy bien pero es que tiene que darse también el efecto de que los que están por delante pues bajen estás hablando estás hablando de equipos a ver es que es que por eso digo la gente que no se vuelva loca que no hombre que no que no se vuelva loca ahora si en la jornada 6 estás líder por lo que sea un año pues hombre eso siempre te alegra porque tú ves primero y de hoy a todos los puntos que vaya cogiendo ahora pues me vienen bien para luego o sea eso siempre está bien claro y te vas creciendo un poco los jugadores pues siempre cuando vas ganando partidos te estabas creciendo eso pero hombre pero a ver el puesto de la Atleti para mí por lo menos en una situación normal tiene que estar entre el sexto y el noveno en mi opinión la mía luego cada uno verá lo suyo pero yo creo que por ahí tiene que estar por ahí mira si hace falta si hace falta ser líderes que los tengas en la jornada 35-36 no va a dar margen de tiempo tú imagínate hoy os imagináis hoy os imagináis jornada 37 el Atleti gana y se coloca el líder imagínate yo no duermo esa semana hasta que llegue el partido donde te ganan la liga es que sería sería imposible tú sabes lo que es un club como el Atleti con los equipos que hay en la Liga Española que hay cuatro equipos impresionantes estar líder en la jornada 37 o sea es que no vamos me tengo que fumar cuatro porros cada noche para dormir porque si no no hay sería muy complicado pero mira ya si dime no que este año yo creo que va a ser el que va a estar más abierto que si un Sevilla está listo el Atlético ya ganó año pasado el que creo que que Barça y Madrid este año yo les veo muy mala pinta y más si no y más si no fichan Mbappé van a estar van a pasar más un año un año para la sorpresa sí depende mucho de lo que ha dicho John ahora si con la tabarra hasta que no están dando que tengo hasta las almorranas tío tú y todo el mundo esa de pero si por lo que sea lo lo fichan ese jugador es que eso cambia mucho yo creo que el Madrid si no lo fichan pues es verdad que el Sevilla y el Atlético Madrid creo que no lo fichan Javi por lo que han dicho hoy creo que no lo fichan mira es mejor porque 200 ahora 200 millones dicen que no hay pero os pregunto una cosa de verdad creéis que si el Madrid ficha Mbappé puede ser un candidato a ganar la Liga o sea te has decidido por uff yo te digo Miquel es muy bueno es muy bueno Miquel sí pero dime dime el Madrid el Madrid el Madrid el año pasado mira que es que no es que estamos hablando aquí de Madrid mira que a galera pero un segundito el Madrid el año pasado el año pasado sin Mbappé y sin nada y con un montón de lesiones que ya tengo que a mí el Madrid me la chufla un montón de lesiones no ganó la Liga de milagro pero de milagro no la ganó ya lo viste pero de churro el Madrid con Mbappé vamos es el favorito uno vamos totalmente otra cosa es en la Champions que ahí ya es mejor pero en España sí España le da y bien es muy bueno ese tío es muy bueno muy rápido muy yo prefiero con el fichín y la chorrada hasta de los periodistas es bueno para todos bueno para todos sí qué bueno va a ser para mí que venga al Madrid con un tío para que me meta goles sabes que es mejor qué bueno va a ser para mí esa tontería tío que dicen siempre es que yo lo a ver es que yo yo lo digo básicamente porque me estoy me estoy acordando mucho de Hazard de Hazard también se decía que contra el Madrid lo fichase iba a ser la hostia y tampoco ha sido un jugador así decisivo pero es que ha tenido muy malas cosas es que ese chico se rompió el tobillo no sé qué ya varias veces pero es que este este otro esto es otra cosa tío si no se lesiona sí que sí en Madrid si con ese tío es que no en España en España termina triunfando todos los que son buenos triunfan aquí en otros países se les cuesta más pero aquí triunfan los buenos de verdad Carlos aquí están contentos aquí se van a las playas a la playa la sangría el no sé qué la barbacoa el solete el no sé qué la fiesta aquí se vive bien entonces aquí son felices el partido el partido que hizo Messi ayer que estuvo un rato jugando y no vean las de patada que le dieron lo va a pasar mal ya no le echaban la pelotita a todo el mundo ese tío no se va a divertir tanto allí pero aquí sí aquí en España te dejan jugar y los árbitros protegen mucho y yo creo que sí que se saldría vamos se saldría en papel eso dicen que en la liga francesa pegan hostias como panes a Neymar a Neymar le dan de palos vamos una vez por minuto está en el suelo pero no por sentir se puede dar una patada pero sí que ven en la Eurocopa se vio en la Eurocopa los árbitros que dejan jugar y te dan tantas rascadas y dejan jueguen jueguen aquí no puedes tocar a nadie tío los jugadores se paran cuando hay una carga se paran y ya pita y así pues claro para esta gente es una playa una playa claro es una playa pues yo nada yo que no fiche ni a mí me da igual los derechos de la liga los derechos de la madre que los parió paso yo no quiero que fiche a nadie o sea yo por mí la liga española como si se va devaluando y se convierte en una atlética porquería porque solo me interesa el atleti y mientras peor sean los demás para la atleti es mejor como dijo una vez el gran ilustre Mariano Rajoy cuanto peor para todos mejor para mí si eso cuanto peor mejor de peor de mejor de peor de mejor si si por cierto yo siempre he pensado es que el atleti dentro de su historia encima es que es mala suerte jugar en la liga española porque si el atleti por razones X jugar en la liga suponte la francesa el atleti sería un equipo de UEFA prácticamente todos los años y de Champions pues igual un año de cada pues cada cinco ¿sabes? no puedes comparar la liga francesa es la quinta de Europa la quinta y claro la liga española es la primera o la segunda siempre ha sido entonces es que es complicado yo cuando escucho que la UEFA está muy barata muy barata muy barata yo de verdad en serio muy barata Madrid-Barcelona Sevilla Villarreal Real Sociedad Atlético-Madrid barata yo no veo yo no la veo nada aquí en Inglaterra para nada aquí en Inglaterra nada luego me dices tú en Alemania un año en Francia incluso en Italia pero en España yo es que yo en serio llevo años oyendo es que si el atleti no hubiera y Pablo aquí lo suelo decir si el atleti no hubiera tenido esos fallos ya chico pero es que esos fallos forman parte de que tú también juegas con equipos que son buenos dentro de la tensión del partido es muy complicado en serio no es fácil ya te digo mi esperanza es que el Villarreal juega a Champions la Real juega a Europa el Betis también creo que juega a Europa y que esos tres pues lo puedan pagar y si lo pagan hay que meterle el morro ahí como sea como sea yo Javi al Villarreal y a la Real sí los veo superiores pero al Betis no le veo no entre las tres competiciones que no sé o sea su defensa para mí es un poco chiste sí 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 o sea creo a ver si luego Zekir, Canales Jorge Gleser pues bueno vale pero si atrás no o sea tienes que marcar tres goles porque te meten dos todos los partidos pues claro eso un par de partidos te puede salir pero no no los 38 sí yo también creo o sea yo Villarreal y Real en principio sí deben estar por encima porque creo que tiene mejor plantilla pero el Betis no no me parece tampoco y luego sí después lo malo que se te cuela después se colará alguno también sorpresa ¿sabes? sí se cuela arriba en España sí claro claro a ver si la sorpresa podemos ser nosotros esa es la la cosa siempre se cuela siempre se cuela ya te digo lo bueno es que Villarreal parece a ver igual son solo seis partidos igual le echan a la calle pero la Champions tío la Champions a los equipos así digamos medios te centras porque te hace mucha ilusión ¿sabes? ahí jugar la Champions no sé qué ver si paso y si no pasas y quedas tercero sigues jugando en Europa o sea Villarreal tiene un equipazo pero Villarreal cuidado con la que tiene la Real si avanza que yo prefiero que avance un poco en Europa para que la Liga caiga porque a mí lo que haga en Europa me la pela o sea que avance un poco y avanzará yo creo que a la Champions le va a ir muy bien Emery Emery eso lo gestiona súper bien en los partidos yo creo que sí que irá para adelante el Champions y lo va a pagar en Liga hombre que lo va a pagar entonces ya tengo tenemos que estar ahí o sea tenemos que ser digamos los primeros del siguiente pelotón ¿sabes? fuera de esos seis equipos que son a priori los mejores quitando al Betis que decía yo no sea los otros seis hay que estar ahí con la cabeza metida para ser el primero como decía el otro el primero de los torpes ¿sabes? el primero de los torpes pues el primero de los torpes tío tiene que meter el morro ahí tiene que meter el morro sí la Real o el Villarreal se centran un poquito más en eso o sea que mismamente el Villarreal el año pasado quedó séptimo o sea no quedó ni sexto ni quinto o sea quedó séptimo que se centró en la Europa League que luego la ganó lógicamente y quedó séptimo porque o sea entró en Champions porque ganó la Europa League pero que si no hubiese ido a la conferencia esta tampoco o sea que este año pueden ir perfectamente quedarse fuera ya le pasó el año pasado sí se puede quedar fuera a mí un a un mal compañero de viaje me está pareciendo por ahora ya te digo el Valencia yo no sé si venderán a Guedes que decían que igual lo vendían y tal entonces sería bueno pero el Valencia con este entrenador con Bordalás me parece mal mal compañero para que se nos meta otro ahí también sabes que meta el morro otro ahí sabes tenemos que estar pero bueno a ver queda todo queda toda la temporada puedo pasar mis cosas y bueno y Nico irá aprendiendo cada vez más y bueno hay que tener fe no sé quién sabe igual va todo bien puede ser puede ser oye no soñar es gratis sí ser de un equipo todo bien el escenario en general estamos bien es lo que decía Javi los problemas que hay en el resto de equipo yo lo veo yo veo este año muy potente lo que dudo es la intensidad física también que estamos viviendo de eso y toda la temporada así como moto es complicado pero pero no sé yo creo que es el año que es el año para Europa sí hombre pero a ver el tema de la intensidad física es que no estamos en Europa y tampoco y en principio tendría que notarse un poco más de cierta frescura porque básicamente la copa no la empezaremos hasta finales de año principios del siguiente y luego viendo hasta dónde hasta dónde llegamos que eso es otra porque podemos tener un año de copa tonto y a las primeras caer a la primera ronda que no sería descabellado el problema es que el físico sea lo único el problema es que el físico sea lo único ¿sabes? y que el día que no tengamos físico no sepamos llegar ¿no? que un poco también la mosca que tengo detrás de la oreja ¿no? que solo sea físico esto yo me imagino Carlos que el Marcelino tendrá previsto eso tendrá previsto eso digo yo claro pero nos cuesta tener jugadores resolutivos que te tapen un mal partido ¿no? un Barça por ejemplo no se puede comparar pero bueno ayer te llega Menfield te mete el gol y te gana el partido y listo y nosotros tenemos que hacer mucho para ganar un partido ¿no? entonces ese es el el miedo ¿no? que dependamos tanto del físico de arrollar al contrario que no tengamos otra cosa ¿sabes la parte buena? pero ¿sabes la parte buena? ah dime que ley no iba a decir que también habrá partidos que no seamos los que arrollemos al rival que no creo que en todos los partidos podamos tener al ritmo contra las cuerdas ¿quién te saca ese partido ¿no? para adelante ¿quién te mete ese gol o esa jugada de balón parado ¿no? que tampoco si no la tenemos ¿no? yo lo dije hace un par episodios y lo mantengo si tenemos un problema porque no tenemos un delantero de referencia en goles nos convendría mucho trabajar el balón parado totalmente y el otro día te llevas malísimas o sea el 30 siempre en el corner izquierdo hace un que saquen corto siempre no entiendo si lo has hecho dos o tres veces no te ha salido pues la siguiente pula directa y a lo mejor remata Íñigo o remata Vivian o Villalibre no sé de hecho de hecho el gol de Íñigo fue un corner directo un corner directo la pone muy indirecta al primer palo y remata Íñigo sí sí pero obviamente los que hacen eso saben más que yo pero yo mi opinión es que si no te ha salido pues sale una de cada 50 pues no sé a lo mejor será mejor ponerlo directo porque si no tienes rematadores si no tienes rematadores pues lo entiendo pero que a Trenti tiene rematadores de sobra sí es que es desesperante a veces escucharle o sea verle repetir una y otra vez es como decíamos nosotros como pegarte con la cabeza con la pared y ver que te sale sangre y dices esta es la mía hasta que no tire la pared no paro ¿sabes? pues entonces o la pared o tu cabeza pero la cabeza o la cabeza si es verdad que en lo que decía Carlos yo creo que Marcelino nos iba a apostar a ver porque la calidad que tenemos pues lo es siempre discutible pero bueno no es no es nuestra mayoría vamos a decir la cosa que no pasa nada es justita la calidad que tenemos es justa o sea tampoco es una calidad pero si es verdad tío que para mí está haciendo una cosa por fin que decíamos el año pasado John y yo mucho está dando bola a los jóvenes tío y dar bola a los jóvenes significa que el físico nos va a aguantar mejor porque tú ya ves que va jugando ratitos Zárraga va jugando ratitos Nicogüeñas va jugando más este como se llama Sancet está por ahí vencedor Vivian que tiene 22 años que es un crío entonces tú sabes tú sabes lo que te asegura eso lo que te asegura eso es que al final de temporada no te va a llegar igual de cansado Raúl García no te va a llegar pero pero tú sabes pero tú sabes Javi por qué porque ha llegado esta situación Marcelino ha llegado esta situación porque después de perder las finales de Copa vio lo que había de nivel de equipo en plantilla vio lo que había en los últimos vamos en el último mes de competición y ha dicho y bueno ha dicho ha dado un paso adelante que empezará a contar con con chavales jóvenes y mira ya tenemos ya tenemos la primera bueno el primer cambio hemos pasado de Núñez Núñez que era el tercer central a estar totalmente desaparecido para dar protagonismo a un chaval como Vivian que vamos yo no descarto a ver no sé en qué situación está Geray pero yo no descarto que la pareja Diego Martínez Vivian sea la titular de todo obviamente Geray es mucho mejor que Vivian porque tiene 200 partidos en primera división pero o sea Vivian está en un nivel importante o sea no y aparte que a esos partidos le están viniendo muy bien para poder para crecer y poder ir obteniendo madurez claro pero no Miquel no solo Vivian es que Raúl García juega 15 minutos por partido porque está por ahí un tío tal Sancet ¿sabes? entonces eso eso al final eso al final sabes lo que va a hacer lo que va a hacer es que en los partidos en el final de liga cuando tú tengas que recurrir a Raúl García no esté hecho una calamidad como estaba el último mes de temporada pasada o en la final de copa quiero decir sabes que aunque metía algún gol porque el tío tiene gol no estaba hecho una calamidad o que Muniain si le das si le tienes que sacar como le está sacando algún día en 65 o 60 pues llegue un poco mejor y que Nico Williams es un chal de 18 años que va a correr como si le pincharas en el culo y Zárraga va a correr igual y Benzegaro aunque tal pues va a correr igual y eso lo que va a hacer es que el equipo aguante más pues por pura lógica ¿sabes? porque son chavalitos son críos son niños y esos niños pues mira eso es lo que a mí me da un poco de mejor espina que no me van a acabar tan retras me da pena lo de Villalibre porque yo creo que Villalibre no te voy a decir que sea titular bueno yo le pondría titular por eso es la esposa mía pero que un tío que juegue Villalibre para mí es un tío que tiene que jugarte 30 metros por partido 30 de media digo igual de media por lo menos ¿sabes? en un día jugará 15 y otro día jugará 45 pero es un tío de media ahora por partido y yo estoy seguro además del tío que si juega va a meter sus goles ahora cuando juegue 10 minutos el chaval va a salir lo único que va a hacer es pegarle una hostia al central porque va a salir acelerado como el otro día que mandó uno desde San Manuel lo mandó a Cuenca que está todavía por allí pues sabes pues eso es pero es que hay que tirar de jóvenes a ver si Marcelino hubiera podido traer fichajes quizá no hubiera apostado por jóvenes es la realidad pero como no has podido traer tienes que ser un poco también vivo y decir hostia al ritmo que quiero jugar yo ¿quién me va a aguantar yo? pues la juventud chico divino tesoro y luego me voy a sacar a Nico Williams que cuando había cogido un poco de experiencia ese chaval vuela porque corre como como un demonio y Zarraga otro que corre como un demonio pues pues no sé ahora que te resuelvan el partido como dice Carlos pues bueno eso ya es otra cosa pero tampoco es tampoco les puedes exigir eso al fin y al cabo no no es que no te pones es que no no les exigir es que que cumplan que cumplan su pues el rol su cometido claro eso es a mí Williams Nico Williams lo está haciendo muy bien lo que ha salido lo ha hecho muy bien que estuvo más flojo contra el Celta bien y bueno contra el Barça si no llegase por la entrada del central marcaba gol porque estaba delante igual ganamos igual ganamos y todos y el otro día contra currón mogollón contra el Celta currón mogollón yo me fijé me estaba fijando todo el rato currón montón ese chaval entonces bueno pues iba aprendiendo y además es un crío tiene 18 19 años y una cosa que yo destacaría porque además es que es más joder me acuerdo mucho me acuerdo cómo fue me acuerdo los primeros partidos de la temporada que estábamos todos deprimidos y independientemente de cómo sea la calidad del equipo de cómo sea el juego lo que no lo que yo creo que no se puede negar es que la actitud esta temporada este comiso de temporada nada que ver con la pasada pero nada la actitud es buena muy buena los jugadores los jugadores los jugadores los jugadores los jugadores quieren hombre a ver yo creo que siempre quieren otra cosa es que puedan a veces pueden a veces no pueden pero por actitud ahora mismo no se les puede reprochar nada y eso también también es distinta que el año pasado fue una temporada o sea la de 2020 fue complicada por el COVID y pues que seguías con Garitano y estaba todo muy quemado ahora que Marcelino pues aunque lleve desde enero no has hecho una pretemporada con él que no sabes cómo son claro es que es cierto es cierto también es verdad es eso claro es sangre nueva entonces pues bueno pues no y es verdad es verdad tienes toda la razón porque además venimos ya a hacer una pretemporada con él y ya más o menos pues ya sabemos un poco ya Marcelino ya conoce el equipo ya sabe lo que le puede ofrecer cada uno cada jugador y algunos jugadores que les ha dicho que no voy a contar con ellos pues no sé si quizás se venían de haber ido o porque pues no lo sé pero Javi he leído que Unai López debe estar a punto de firmar con el Burgos con el Rayo una cosa porque además ya como suele como suele decir José ya voy a pasar a la curva final del episodio ahora que habéis hablado de jugadores que no jugadores con los que no se cuentan yo quiero aprovechar de hacer un poco la pullita esto a John le va a gustar al corta porque el otro día vi bueno para empezar no sé cuándo fue la última vez que al corta tuvo una rueda de prensa pero debió ser hace un montón de tiempo me estoy acordando a qué famosa rueda de prensa que dio pues fue a estas alturas el año pasado que fue cuando con todos sus con toda su vergüenza pues bueno vergüenza no o sea que preguntó que no sabía quiénes las quiénes iban a ser la pretemporada en ese momento y tuvo que ser tuvo que ser el director de comunicación del club que se lo dijera que tiene huevo la cosa que el director deportivo no conozca la agenda de los jugadores pero me ha acordado porque además recientemente pues el Atletic ya no tiene sus filas a a Codro y a Ibai Gómez y me acuerdo que salieron que salieron esos dos jugadores en aquella rueda de prensa hace un año y a Corta dijo mis chicos no sé mis fichajes estrella mis fichajes estrella es evidente que salió mal y luego aparte ya del papel que estén haciendo que la verdad que tampoco es que sea yo no soy tan duro como vosotros pero la verdad que tampoco está siendo bueno luego también esto de la pandemia tío ha montado un cisco en el fútbol es que no hay manera tío no hay manera porque fíjate que dicen que el rayo no sé qué que no quiere pagar dos millones o un millón o sea fíjate estás hablando de un millón en fútbol será que eso es una mierda tío que eso es como para mí 40 euros pero está complicado yo no sé no sé es un poco todo lío yo pensaba que iban a salir más jugadores luego que no luego que sí luego que no y ojalá se fueran López y Córdoba porque para que están aquí sabes claro más por ellos más por ellos que jueguen son futbolistas quedan mil millones de su sueño no sé lo que pasa es que también si un futbolista te dice como Córdoba este dice que se quiere quedar por si le convence a Marcelino él tiene el convencimiento si el tío dice que no que no que no que no como tiene contrato pues yo es que siempre he dicho tío que los futbolistas siempre he pensado perdona un segundo que ahora te dejo que los futbolistas lo que pasa es que claro sería un rollo pero los futbolistas tío deberían de poder ser despedidos tío como yo soy en empresa 45 días por año trabajado y fuera ¿me entiendes? sabes que quiero decir que es que yo yo no entiendo porque si un club de fútbol quiere echarle a un futbolista que encima son personas extremadamente agraciadas en este mundo de mierda o sea que ganan dinerales o sea si Córdoba dice no no yo me quedo aquí por mis cojones tú vete a tu jefe si tu jefe te dice sabes que va a haber una restructuración de plantilla y te dice ven te echo a la calle te voy a dar no sé 30 días por año trabajado y tú dices no me quedo aquí por mis pelotas ¿por qué te vas a quedar con mis pelotas? yo te doy los 30 días por año y te vas y te vas quiero decir que es que encima tienen más privilegios más privilegios además de de los que ya tienen ¿sabes? y como es tienen ese derecho pues Córdoba tiene derecho a decir pues chico yo aquí no me voy y una ahí pues también y si hay alguno más por ahí Herrerín no se quedó aquí un año se ha quedado un año aquí cobrando pues es que es muy difícil es muy difícil y luego también es verdad que tienes que ser un buen director deportivo también tienes que ser un tío pues que te muevas mucho que también tengas un poco de joder no sé chico convénceles o haz algo que pagan que pagan pero estamos hablando de la corta entonces pues claro es que eso es es que tampoco le pedimos que nos traiga Ander Herrera por medio millón de euros pero no sé es que o sea no sé a lo mejor pues Codro si es más complicado que salga de la Treti pero Unai López yo creo que para primera división vale o sea para el rayo yo creo que le puedes vender fácil o sea tampoco digo que lo regales pero no sé que al final lo regala porque al final la Treti tiene que en reciente contratos llevar un acuerdo con el jugador y que se vayan gratis o sea se está regalando Unai López porque yo que sé a Codro pues bueno pues le han regalado a la Liga húngara creo que es bueno pues allí vale pero Unai López al rayo es que es un regalo pero sí claro que sí pero si al final yo creo de verdad que para la Treti es mejor si ya llega un punto en el que tal que tal que esto que el otro pues dices mira chicos te pago este año entero y te doy la carta y habrá quien diga y le vas a dar y le vas a dar un millón un millón si cobra un millón un millón y vas a dejar ir gratis a veces tío yo creo que un millón para un club que maneja un presupuesto de 130 millones al año merece la pena merece la pena ¿sabes? decir mira te doy un millón ¿qué merece la pena? porque te quitas de problemas de rollos de malas caras con el entrenador porque a ver qué va a hacer ahora en los entrenamientos si se quedan Unai López y Córdoba qué van a hacer Carlos no que le decía a John si su equipo no ha preguntado por él si no lo querían porque él echó allí en el Leganes un tiempo y lo hizo bien vaya y creo que ahí estamos muy contentos y no ha funcionado nada creo que de medio centro va sobrado el Lega entonces querían como dos o tres delanteros no más no pero dos o tres delanteros y han fichado al bautista este de la bueno le han cedido al bautista de la Real ¿ah sí? ¿ya se ha ido? sí está cedido en el Lega vale vale pero medio centro creo que no 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 necesito ah bueno pues mira hombre no sé de primera de mitad de tabla para abajo lo que decís Unai López se podrá jugar digo yo se ha estado jugando en la trinidad hace cuatro a mí personalmente me gusta más que Dani García y Vesga pero claro Marcelino sí que manda y no realmente es lo que decide quién se queda porque bueno Dani García es un pulmón tío Dani García es un pulmón a mí no me a mí es jugador que no me gusta mucho pero tampoco me disgusta o sea hay días tío que ahí le veo y digo hostia pues está haciendo un buen partido lo que pasa es que eso sí cuando está un pelín cansado ya empieza a repartir leña reparte hostias tío parte butestente y tiene fallos es que tiene fallos muy graves pero yo que sé Vesga puede tener un fallo pero no te cuesta no siempre que Vesga tiene un fallo te cuesta los tres puntos siempre que Dani García la falla o empatamos o perdemos entonces el gol de Depay el gol de Depay fue el fallo de Dani García que salió ahora se le veía también te digo una cosa yo no es por pero jodió a Dani García se le veía diez minutos antes ya que estaba es que le veía de televisión si eso no se lo digo que luche mucho obviamente yo con que luche no es lo mínimo que les exijo pero yo creo que antes que Dani García me quedaría Unai López lo de Unai López es como lo de lo que decía Javier Íñigo Vicente que ahora con los cinco cambios un tío que tú lo puedes tener y que si hay que mover la pelota lo puedes sacar que a lo mejor no sea titular y tal pero un recurso yo lo veo muy útil la verdad para lo que podemos tener nosotros a mí me parecía bien pero bueno perdonad el fallo aquel que tuvo Unai López aquella jugada que se iba para atrás con el balón desde aquel día con el Eibar con el Eibar íbamos ganando además sí desde aquel día que fue yo para mí de verdad de las cagadas más gordas que he visto ya lo dije en años en San Ramés porque es que fue tremendo fue y viendo hacia atrás con el balón hacia atrás hacia atrás y tú ibas viéndolo mientras lo iba viendo y decías suelta 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 pero sueltaba yo suelta la que te doy y al final y al final nos metieron el gol y yo desde aquel día tío este este hombre le tiene la cruz te pasa como a José con Lecue ¿no? sí 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 es verdad perdona Carlos que te he cortado que te he cortado Carlos perdona no no que va que va solo eso que es verdad que no sé que me parece un tío útil que tiene unas características que no tiene ningún otro en la plantilla entonces bueno luego supongo habrán valorado lo del tema de subir a darle sitio a Zárraga darle sitio a Prado eso es lo que dijo Marcelino no sé si fue en la primera o segunda rueda de prensa pero lo de Unai no era por su nivel sino para hacer el que no se había sentado del todo pues dar sitio a Zárraga y Prado porque hombre apuntan bastante bien bueno Prado Prado es muy tiene mucha clase Prado tiene mucha clase muy esa sería la solución sería la solución al problema que jugara en primera tan bien como lo hacen con el final sería un regalo Carlos me acuerdo un partido un partido un regalo me acuerdo un partido que justo tú y yo lo estábamos viendo no me acuerdo cuánta que rival fue pero hizo un partidazo no fallaba un pase cortaba todo vamos no es bueno marcar gol es buen jugador ahora luego arriba a ver pero es verdad que es bueno es bueno tiene finito es muy buen juego a ver a ver qué tal a ver a mí me gusta mi arma también pero bueno bueno chicos que nada pues ya vamos a pasar ya los últimos minutos de episodio y bueno pues como dije ya hace un par episodios esa temporada vamos aparte de las secciones de jugador y de acontecimiento deportivo histórico de historia del Athletic también vamos a tratar pues crónicas de partidos del Athletic del siglo XX hace un par de semanas empezamos esta sección y como digo cada dos semanas voy a leeros una crónica de un partido del Athletic de liga o de copa del siglo XX de momento estoy haciendo una recopilación de las primeras décadas y hoy os voy a contar la crónica correspondiente a la jornada 17 que fue un español 0 Athletic 4 de la liga de la temporada 30-31 además es todo bien dime dime no 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 que digo adiós que lejana 30-31 yo es que he pensado digo yo no me acuerdo de haber ganado allí 0-4 si no claro de 22 bueno y nada pues a ver os cuento un poco la crónica bueno tengo que decir que claro Carlos y yo no estuviste en la primera crónica que leí Javi si estuvo y bueno esta que estoy viendo en esta crónica de hoy no es tan extensa no es tan no no es tan larga bueno empiezo en el campo de casa rabia hubo el lleno que era de esperar dada la admiración y simpatías que aquí se siente por el Athletic los equipos se alinearon así a las órdenes de Hernández Areces Deportivo Español Aznar Zaprisa Moliné Trabal Solé Pausas Prat Bonal Edelmiro Vos y Lluvé Athletic de Bilbao Blasco Castellanos Urquizo Uribe Muguerza Roberto Lafuente Unamuno Bata Aguirre Zavala y Gorostiza a los dos minutos cambiaron de puesto Bata y Unamuno el primer gol del Athletic fue a los ocho minutos hubo un bueno tengo que decirlo en aquella época se utilizaban mucho las palabras inglesas hubo un freck kick contra el español con una falta que se encarró de lanzarlo Gorostiza lanzó un tiro tan fuerte y colocado que a pesar del esfuerzo del portero españolista la pelota se coló en el barco a los catorce minutos hubo una escapada de la fuente seguida de un gran centro que recogió Bata espléndidamente en cabeza alcanzando el segundo gol vale un momentito yo tengo que mover el el archivo para poder seguir leyendo la crónica que como os digo no es la repartida de la crónica de hoy no es tan extensa porque la la otra que leí pues fue bastante bastante larga un momentito que se me ha ido esto acabo de leer que 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 Unai López entre 400-500 mil euros le pagan a la 30 y tres años va a firmar con el rayo bueno eso dicen pero no estoy seguro tampoco eso he leído sin más sigue sigue perdona si 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 espera que estoy buscando vale donde estás vale bueno continúo a los 26 minutos en una pelota adelantada de los medios escapa Gorostiza burlando a Trabal y se aprisa y ya solo ante el portero fusila el tanto en un tiro corto que pasa rozando al poste y a los 22 minutos del segundo tiempo es el cuarto tanto se escapa Gorostiza perseguido por Trabal se interna y desde la misma línea de meta cruza el balón suave y colocado que entra por el poste contrario terminó el partido con el triunfo del Atletic por 4 a 0 es un resultado verdaderamente magnífico no solo por la elocuencia de las cifras sino también por la forma en que lo alcanzó pues desbordó en absoluto al adversario al cuarto de hora de la segunda parte se retiró Bonal Gorostiza fue el verdadero artífice del triunfo el Atletic jugó un buen partido pero destacó sobre todo sobre todos Gorostiza que se mostró inalcanzable eficaz siempre oportuno Gorostiza que tiene en Barcelona tantas simpatías se llevó de calle al público Trabal y Zapriza que están cargados de tantos laureles tuvieron que inclinarse ante el gran jugador Aguirre Sabara fue después el mejor hombre colocado colocado retrasado contenía el avance de los contrarios y daba juego a sus compañeros de ataque se mostró trabajador inalcanzable y facilitó enormemente la labor de los medios la labor de los medios en la que Roberto y Mudersa se mostraron discretos y su compañero se desenvolvió con trabajo el trío defensivo actuó con acierto pero sin grandes apuros a la fuente le dieron poco juego Unamuno pasó casi desapercibido y Bata a causa de una lesión tuvo que concretarse a jugar como pudo de interior Herández Areces arbitró sin gran relieve el público no salió muy satisfecho pues no hubo momentos de emoción a causa de la poca consistencia del equipo españolista pero convencido de la legitimidad del triunfo del Atlético y bueno pues hoy ha sido la crónica de este partido y bueno no os preocupéis que buscaré también crónicas de partidos que no sean tan lejados en el tiempo que pueda ser un poquito más Yo quería decir lo que ha comentado Javi Donay López que por fin hemos sacado dinero por un jugador y al corto puede estar cinco años más sin trabajar ya puede descansar ha sacado dinero por un jugador bueno pues ya puede descansar un poquito más Por lo menos hemos sacado para pagar unos balones o para pagar alguna renovación o porque si no Yo pensaba que no sé un millón fijo o dos millones fijos pero es que con esto de la pandemia también aquí no pagan y al corto tampoco le puedes asistir mucho más Tampoco esperaba espera solo un segundo perdona Miquel me quedo con el chaval este el chaval este del Barça el negrillo este como se llama Elix que se va que se va a un equipo pero el chaval ese he estado oyendo hoy en la radio a varios periodistas pero estos de Barcelona bien informados que con 18 años cobraba 2 millones de euros y se gira como 3 o 4 millones eso es y aún así sería 3 o 4 millones un chaval que ha jugado 200 minutos en primera división pero esto va a ser incontrolable el fútbol se va a la mierda si esto se ha ido ya se va a la mierda de jugar con la selección española y ha decidido irse a pues a su país de origen que es Guinea o algo así no sé se ha arruinado se ha arruinado la carrera en en dos decisiones sí madre mía ha ganado ha ganado dinero pero este chaval el de el de la Teti Nico Serrano yo no sé si la verdad pero por lo que he oído también algún periodista que sabe se habla de que cobra muchísimo dinero no a esos niveles claro como pero que gana es que al final hoy por hoy si quieres retener a los jugadores bueno gente pues ya vamos a poner el punto final al episodio de hoy bueno para los oyentes decir que el próximo episodio bueno lo pregunto a vosotros tendréis tendréis disponibilidad el lunes que viene porque lo comento antes en el grupo de WhatsApp me gustaría aprovechando que no va a haber liga hasta el sábado no este sábado sino el siguiente sábado de la semana próxima sábado 11 había pensado pues el lunes hoy en una semana hacer un un capítulo vintage que como dije en su momento quiero hacer un episodio vintage uno al mes y quiero hacer uno dedicado a la antigua catedral y bueno no sé Carlos Javi John si tendréis disponibilidad para ese día o no bueno ya me lo iréis comentando si imagino sin ningún problema vale en principio si en principio vale y Carlos si en principio si vale 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 ok bueno ya os digo ya me lo iréis confirmando unos días antes y nada ya y ya el próximo partido que trataremos será el del partido del Mallorca que es el sábado 11 y por tanto pues el episodio lo haremos el lunes 13 lunes 13 eso es exactamente vale así que bueno dar las gracias a toda la gente que escucha el podcast agradecer la gente que ha dejado sus opiniones en el post de este partido del Athletic en Aupa Athletic y también la gente que ha participado de la encuesta de Twitter ya sabéis que podéis en el episodio de iVoox dar a like suscribiros suscribiros que siempre lo digo mal y y dejar vuestros comentarios como siempre digo en el enlace en la en la descripción de del episodio tenéis los enlaces tanto de la página oficial de los podcast como del canal de Twitter como del canal de YouTube donde se suben también los episodios y nada pues por mi parte pues poco más y que nos veremos dentro de una semana para tratar para hacer un episodio de Vintage y como como os he contado pues tratar hablaremos un poco sobre la sobre la mítica Catedral de San Mames por mi parte pues poco más que decir así que bueno Carlos muchísimas gracias por porque hayas aguantado otro episodio más con nosotros a vosotros me estoy acostumbrando ya un beso para todos un abrazo bueno John muchísimas gracias por participar un abrazo muy fuerte a vosotros como siempre un placer un placer bueno Javi pues lo dicho también ya nos veremos en otro episodio ok hasta otra venga venga chao